Ay, Norita, es que, ¿qué me iba a imaginar yo que Barbarita iba a salir del baño? Ay, ¿sabe qué? Mejor, 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 que se sepa de una vez. Esto está más difícil de tapar que un avión. ¿Por qué me dice eso? Ay, porque es que esta casa es muy grande. Hay muchos oídos, mucha gente, además con esas caras que usted hace, mejor dicho, ¿pa' qué? Pero ¿sabe qué? Tenga fe, tenga fe que yo creo que Barbarita va a terminar aceptando. Ay, casi se me olvida yo a lo que vine. Imagínese que don Alejandro echó a tango. ¿A tango? ¿Y por qué? No sé, él no quiere decir y está pagando la maleta. ¡Que ya, hijo! ¡Ya, hijo! ¡Venga, venga! ¡Ya, Raúl, Valera! ¡No se deje pegar! ¡Quieta, tía! ¡No le va a pegar! ¡Tachana, por favor! ¿Qué es esto? Es que no entiendo, no sé qué le pasa a su hija que está como una loca gritándome acá que yo por qué me la estoy metiendo en su familia y no, no entiendo de qué me está hablando yo. No, me la estoy metiendo en su familia, no me interesa. ¿Bárbara? Bárbara, usted sabe perfectamente qué es lo que está pasando, ¿ah? ¡Cuéntale! Bárbara, por favor, no. ¡Tú te callas, mamá! ¡Por favor, no! Mamá, no te quiero oír a ti. ¿Cómo te atreves a meterte con esta cosa, con este tipo y cambiarla a mi papá? ¡Echarlo de la casa! ¿Qué te pasa? ¿Eso es verdad? ¿Eso que está diciendo usted, niña, es verdad? ¿Usted y esta señora están juntos? Contésteme. Papá, contésteme. ¿Usted está con esta señora? Yo los vi con los propios ojos. ¿Los vi? No, usted se da cuenta de lo que está pasando. Papá, usted me mintió a mí y le mintió a mi mamá. No, Tátila. No, suélteme. Usted ya tuvo oportunidad de contarme cómo fueron las cosas y no fue capaz. Ya no quiero oír nada, no quiero que me diga nada, no quiero saber nada, no lo quiero oír. ¡Tátila! Aguirre. Vamos. Pango, no se vaya a ir sin que hablemos antes. Sí, señora. ¿Qué pasa? Pango, no se vaya a ir sin que hablemos antes. Pango, no se vaya a ir sin que hablemos antes.